A esta hora, Radio La Voz del Cerro, la radio de la Escuela D7, Pedro Lagos Marchand, presenta Conversando Con, una amena conversación con diferentes personalidades de nuestra ciudad. Karim, Paz Belén, Marcelo, Robert, Bernardita, Mauricio, Benjamín, El Cavionero, Edmundo y Ernesto departen de manera muy amigable con nuestros entrevistados. Esto es Conversando Con. ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros también estamos muy bien porque estamos con el director del DAEM, don Mario Vargas. Bienvenido, pero también muy felices por los logros que hemos tenido en el CIMSE. Salimos en el primer lugar y eso. Bueno, queremos darle la bienvenida a Paz. Hola, yo me llamo Paz y yo voy a ver su perfil humano. Yo preferiría partir primero por algo tan hermoso que es la pregunta científica, que es el resultado que obtiene esta escuela en el CIMSE, que es algo muy significativo para nosotros como educación municipal porque tiene que ver con la capacidad de gestión pedagógica de nuestros profesores, de nuestros directivos y de los padres apoderados. Cuando un establecimiento ocasional trabaja mancomunadamente y de manera armónica entre estos tres ámbitos, que es un triángulo que nunca debió haberse disuelto en la educación pública, es que se obtienen buenos resultados. Que esta escuela haya sido capaz de superar 69 puntos en lenguaje y otras muy similares en matemáticas es un logro demasiado hermoso para que ustedes lo puedan valorizar y compartir con sus grupos familiares. Eso es lo que me trae esta escuela porque veo que se está desarrollando un muy buen trabajo y por eso que los felicité hoy día en la mañana de la misma manera como lo hice con la directora, su equipo directivo y los docentes. ¿Cuántos hermanos tiene y qué recuerdos tiene de su niña? Primero les voy a contar que yo soy nacido en La Pampa Salitrera, que somos seis hermanos y que me crié en La Pampa hasta los ocho años y después los vinimos a Arica. Tengo un hermoso recuerdo porque La Pampa Salitrera era un lugar muy sano, física y mentalmente, porque todo era una familia. Y eso permitía que además pudiésemos ir a la escuela y después de la escuela jugar en la plaza, que era lo único que teníamos, y divertirnos. Muchas veces complementar lo que hacíamos en la escuela, que era de una sola jornada, no era como ahora, salíamos con los profesores a jugar. Era algo muy entretenido porque salíamos fuera de la oficina salitrera, que una oficina es cuando tiene alrededor de 500, 800 personas. Y después están los campamentos y que tienen más personas. Entonces crecimos la gran mayoría en La Pampa y después nos vinimos a la ciudad de Arica en el año 1956. ¿Nos puede hablar de los juegos favoritos cuando era un niño de nuestra edad? Bueno, los juegos favoritos para nosotros era jugar a la pelota, jugar al emboque, jugar a la trollita con las bolitas. Esos juegos, los palitrojes, por ejemplo, que hoy día ya no existen. Hace unos días fue el Día de la Madre. ¿Qué recuerdos tiene de ella? El más hermoso, porque ya no tengo a mi madre acá entre nosotros. Se fue hace un año atrás y realmente fue una madre maravillosa porque nos crió con valores que nos ha permitido proyectarnos profesionalmente en lo que hacemos hoy día públicamente, que es la educación. ¿Siempre me hizo ser profesor? ¿Y por qué? Porque yo fui muy deportista y fui seleccionado de Arica en gimnasia y salimos campeones de Chile. Entonces, lo único que quería ser era profesor de educación física, que fue lo único que opté a la Universidad del Norte en esa época. Y bueno, quedé y me formé profesionalmente en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo dos hijos, una dama y un varón. ¿Alguno de ellos siguió la carrera docente? El menor, el Mario, él es profesor de educación física y trabaja en una escuela del DAE. Bueno, ahora una reflexión. Usted proviene de una familia humilde y por lo visto logró el objetivo que nos demuestra que cuando uno quiere, puede. Gracias al señor Vargas por compartir parte de nuestra vida con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y tener esta reflexión que es muy bonita. Porque cuando una persona, como todos los que estamos acá, nacemos de familia humilde, tenemos un objetivo común, forjarnos un futuro. Y ese futuro debe estar directamente relacionado con las metas que se plantea cada uno de nosotros en nuestra vida. Ustedes seguramente van a querer seguir estudios superiores, les va a permitir lograr una muy buena profesión y después a sus hijos van a consignar lo mismo. Bueno, gracias por sus respuestas. Yo les voy a mostrar, les voy a preguntar lo del perfil profesional. Como profesor, ¿en qué establecimiento trabajó? Bueno, yo trabajé en Antofagasta, en el Colegio San José. Trabajé en Pedro Valdivia como supervisor de deporte y recreación. Y después cuando llegué a Arica, el año 73, trabajé en el Liceo Politécnico como profesor. Y creamos las primeras selecciones de gimnasia artística damas y varones con la profesora Irma Vélez. Y obtuvimos un exitoso resultado a nivel nacional, tanto en damas como en varones, porque tuvimos muchos alumnos nuestros seleccionados de Chile en gimnasia artística. ¿Qué extraña de ese periodo de su vida profesional? Extraño realmente poder trabajar con los niños y yo espero, antes de jubilarme, volver a trabajar con jóvenes para que la utilización del tiempo libre, como lo hace esta escuela muy bien, en la parte de folclor, en la parte de capoeira o en la parte de la batucada, que yo encuentro extraordinario el trabajo, extra programático, nos permite utilizar el tiempo libre en algo formativo y en algo complementario a lo que es la formación educacional. ¿Sus alumnos lo hacían rabiar mucho? No, yo diría que tenían una relación muy estrecha, porque como yo era joven, compartía con mis alumnos lo que permite educación física. Y variábamos algunos deportes, como por ejemplo, en vez del baby food, hacerlo con las piernas, lo hacíamos con las manos y eso permitía que pudiésemos hacer mucha fuerza para quitar el balón, que pareció al rugby. Entonces, nos entreteníamos mucho con nuestros alumnos. Tengo maravillosos recuerdos y les voy a contar una experiencia. Yo tuve un alumno boliviano en el año 73, Freddy Cáceres, todavía me recuerdo de él, en la escuela industrial, porque yo trabajaba en la escuela industrial en esa época. Y bueno, el 75, por diversas razones, estuve en Cáceres de mi país y me fui a trabajar a Bolivia con la Federación Boliviana de Gimnasia. Y encontré allá al alumno Freddy Cáceres porque llegué a hacer clases al Colegio Militar, a la Academia Nacional de Policía y a la Academia de la Armada Boliviana, que, sin embargo, si no tienen mar, tienen armada. Y yo hacía clases en las tres para buscar seleccionados bolivianos para la gimnasia artística, porque había un evento internacional, los Juegos Bolivarianos. Entonces, me encuentro con Freddy Cáceres, que estaba terminando ya en la Escuela Nacional de Policía y después, con los años que me vine, lo encuentro como capitán de policía. Y él me había hecho un reconocimiento cuando yo fui su profesor en el año 73, que es muy bonito. Han pasado más de 40 años de eso y todavía tengo su galvano, que es de cobre repujado. Realmente, las palabras de ese niño boliviano me llegaron al corazón, porque tiene que ver cómo un alumno reconoce en su profesor lo que le está transmitiendo. Y cuando uno transmite, a través de la formación valórica, sentimientos, emociones, eso normalmente queda impregnado en el alma del joven. Bueno, también le quería dar bienvenida, bienvenida a nuestra directora, Marisol Mondaca. Gracias. Bueno, ¿tiene alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? No, usted. Bueno, tengo muchas anécdotas, profesionalmente o de la vida privada. Profesionalmente. Bueno, una anécdota muy bonita es que cuando yo llegué como profesor al Liceo Politécnico, Escuela Industrial, me encontré con un profesor que ya tenía su edad, Vicente Vargas Orellana, que seguramente Marisol debe recordarse de él. Él también era instructor de educación física, no era profesor, porque era profesor normalista. Pero como en esa época había muy pocos profesores, él era muy buen artista. Entonces siempre quería dar instrucciones. Y yo llegué muy vehemente y, como siempre he sido, muy activo, muy hiperactivo. Entonces tuvimos un roce en el gimnasio, que lo inauguramos en noviembre del año 1973. Y después de ese roce que tuvimos de diferencias, de opinión en lo que respecta a la educación física, él nunca más se fue a meter al gimnasio. Y me dejó trabajar tranquilo. Lo que indica que después él, me explicaba con los años, había valorado que realmente había una evolución a lo que es hacer una clase de educación física, de hacer marchar o de hacer caminar a los alumnos. ¿Siente que le faltó algo por hacer? Yo creo que uno siempre tiene metas. La meta mía hoy día es lograr consolidar la educación pública. Yo espero desmunicipalizar la educación municipal que tenemos. Debemos salir de la municipalidad para no depender nunca más de los alcaldes de turno. Porque no es posible que un alcalde que tiene tanta responsabilidad con la comunidad tenga que además dirigir la educación. Para eso están los técnicos profesionales de la educación que debieran gestionar para mejorar no solamente la calidad, sino que también los ambientes de convivencia de la educación. Yo diría que una vez que cumpla este deseo personal de desmunicipalizar, habrá cumplido mi misión como educador en la ciudad de Arica. Bueno, ¿usted cómo cree que nosotros somos como escuela? Yo ya lo he dicho. La escuela Pedro Lagos está cambiando el rostro del Cerro La Cruz. Hoy día creo que la mirada que tiene la gente en la ciudad de Arica ve que por los resultados que son permanentemente sostenidos en su aumento de puntaje, le da la calidad que debe ir a trabajarse en todas las escuelas públicas. Y cuando lo complementan con actividades hechas programáticas, mucho mejor. Yo creo que hoy día hay un sello en la gestión que tiene su directora, la señora Marisol Mundaca, para que trabajen muy bien los profesores y los niños se sientan muy bien acogidos. Bueno, gracias por su palabra, por sus palabras, señor Don Mario Vargas. Bueno, pero nosotros seguimos programando con nuestro amigo, Camionero. Camionero, porque no se le volvieron. ¿Por qué Camionero? Bueno, porque cuando grande quedo a ser camionero y lo que me inspiró a ser camionero es por mi abuelo. Ya. Y eso, por eso decidí que en la radio que me nombrara el camionero. Entonces vas a estudiar mecánica para manejar bien los camiones. Qué bueno. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas del perfil como director. Perfecto. ¿Qué sintió cuando lo nombraron director de la educación municipal? Sentí una enorme responsabilidad porque en ese momento la educación municipal iba por muy mal pie. Cada año perdíamos entre 700 y 800 alumnos. Y era triste que los colegios particulares subvencionados se llevaran a nuestros alumnos, teniendo 40 establecimientos municipales donde podíamos acoger 42.000 alumnos. y llegamos a tener 17.000 alumnos en el año 2011. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y yo lo digo de esa manera porque siempre pienso en el trabajo como equipo, junto con los directores. ¿Qué vamos a hacer para recuperar matrícula? ¿Qué lo ha hecho esta escuela? Y otras también, ¿qué vamos a hacer para recuperar la credibilidad en los profesores públicos, que son los municipales? Hemos hecho una buena gestión, hemos perfeccionado a nuestros profesores y de esa manera hemos dicho a la comunidad de Arica Aquí hay buen recurso humano, aquí hay buena gestión directiva, trabajemos para que nuestros alumnos tengan buenos rendimientos. Si ustedes se dan cuenta, los frutos los estamos alcanzando ahora. Entonces siempre digo, hay que sembrar bien para cosechar bien. Es lo que estamos haciendo, pero aún quedan metas, como le decía tu compañero, para que podamos sacar la educación mucho más adelante. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil siempre es buscar el entendimiento y la comprensión con la gente en general, específicamente con el Colegio de Profesores, porque son roles distintos. Sin duda que el Colegio de Profesores es una institución gremial y nosotros tenemos una institución administrativa, técnica, pedagógica y que tiene que velar por colocar a disposición de los niños más desposedidos de nuestra ciudad las mejores competencias de nuestros profesionales. A fin de que ustedes se puedan sentir bien acogidos, pero que sus aprendizajes sean significativos. Usted ha sido uno de los principales impulsores de la educación técnico-profesional en los liceos públicos. ¿Cómo ha sido el resultado? Qué bueno que me pregunte eso, hijo, porque es cierto. Fui director del liceo Pablo Nerúa, director del liceo B4 y director del liceo Politécnico. Te voy a contar que el liceo Pablo Nerúa yo lo dejé con 1.318 alumnos cuando salí hacia el liceo B4, que lo tomé más o menos con 1.200 alumnos y lo dejamos con 1.680. Después me mandaron al liceo Politécnico porque había muchos problemas de conducta. Entonces trabajamos con los equipos psicosociales de la universidad, específicamente la carrera de psicología, para intervenir, porque el liceo Politécnico es una infraestructura de 5,5 hectáreas, vale decir 55.000 metros cuadrados. Y eso nos decía que los niños se iban a distintas partes y cometían algunos errores desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista valórico. Entonces trabajamos con la carrera de psicología, trabajamos con la carrera de educación física, hicimos muchas academias. El liceo Politécnico yo lo dejé con 1.811 alumnos, 1.811 hijos, el año 2005. Hoy día el liceo Politécnico tiene 564 alumnos al día. Es decir, en 10 años perdieron 1.300 alumnos. Y eso es lo que nos preocupa como director del DAEN. Porque si bien es cierto que hicimos una buena gestión como director de los colegios técnicos profesionales, pero nos está faltando que tanto directores de esos establecimientos como nuestro equipo de profesionales puedan mejorar la gestión para recuperar a esos alumnos. Porque como tú quieres ser camionero y necesitamos buenos mecánicos, la especialidad de mecánica automotriz deberá estar absolutamente actualizada. Vale, sí, ya no puedes pretender trabajar con un carburador cuando hoy día se trabaja a inyección. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo somos capaces de actualizar a nuestros profesionales para que nuestros alumnos tengan mejores aprendizajes? Si viniera un mago y le ofrecería la posibilidad de pedir un deseo para la educación pública, ¿qué le diría? Le diría que todos los alumnos y todos nuestros profesionales sean los más felices. ¿Qué le parecen los logros obtenidos por la escuela en el Simpson? Me parece maravilloso porque es una escuela, quizás, la de más alta vulnerabilidad. Y temo no equivocarme, si es 92 o 94. 94% de vulnerabilidad. Hoy día se lo comentaba al Ceremia de Desarrollo Social y daba como ejemplo la escuela. Seguramente ustedes lo van a escuchar en la televisión a la noche o mañana. Y da como modelo la escuela, el trabajo que se ha estado haciendo. Pero los niños no tienen la culpa de nacer en sectores pobres. Sin embargo, eso se transforma en una oportunidad para nosotros, quienes trabajamos en la educación municipal. Porque permite que los niños, teniendo las mismas potencialidades que aquellos que nacen en cuna de oro, puedan mejorar su rendimiento como ustedes lo han demostrado. ¿Ha sentido alguna frustración de no haber podido hacer algo muy deseado por usted, como el director del DAEM? Sí. Todas las personas en algún momento de la vida sufrimos alguna frustración. La mía, como director del DAEM, sería no haber avanzado más de lo que yo esperaba. Yo esperaba realmente a este año ya haber estado desmunicipalizando la educación. Esperaba tener 18.000 alumnos. Estamos casi en eso, porque tenemos 17.823. Va a decir, nos faltan 177 alumnos para llegar a los 18.000. Pero más que el número, tal como les dije recién, me interesa que nuestros alumnos se sientan muy bien acogidos y estén felices en nuestras escuelas. Gracias, director, por su ejemplo y por el esfuerzo que hace por hacer mejor nuestra educación pública. Gracias a usted. Bueno, don Mario, dígame, ¿qué cantante chileno le gusta a usted? A ver, yo soy un enamorado de la música folclórica. Y usted entenderá que en mi época para mí era muy bueno Quilapayún, Intijimane y hoy día Iyapo. Porque la música folclórica me apasiona. Bueno, usted puede reproducir cualquier música por nuestra radio, la web del cerro. Gracias, hijo. Dígame, ¿cuál quiere escoger? ¿Cuál quisiera escoger? Vuelvo, de Iyapo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo, vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo. Vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, y la vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, y la vuelvo. Ven aquí de celos, vuelvo por vivir de nuevo entero, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país. Olvidar por vivir o no quiero, el amor de miles que subieron, vivo traída por los misterios, olvidar el triste desconsuelo. Vuelvo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país. Paso el rostro nuevo de cemento, vive el mismo pueblo de hace tiempo. Esperando siguen los rastrientos, haz justicia de los monumentos. Vuelvo, 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 amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, 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 a vivir en mi país. Vuelvo, 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 a vivir en mi país. Vuelvo, 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 vuelvo. Este fue el programa de hoy de la Radio La Voz del Cerro. Nuestro agradecimiento por la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias, don Mario. Y gracias también a todos de verdad a ustedes por la asistencia y por respondernos. Y eso fue todo por hoy. Gracias. Nosotros somos La Voz del Cerro. ¡Bravo!